Calzón, quitao, vaya, vaya Vamos a hablar, claro Y yo lo valiente, lo armado y yo Vamos a ver el calzón, quitao, quitao Y yo al calzón, quitao, quitao, quitao Anda Pero bueno, está también el calzón Venga para, quizás, quizás, quizás Y yo al calzón, quitao, quitao Yo al calzón, quitao, quitao, quitao Quítame, quítame, quítame. Quítame, quítame, quítame. Quítame, 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 quítame.